La noche es joven y hay que darle un trago De rojo vino como roja sangre Un trago largo sin mezquinarle nada Porque a veces la noche tiene hambre Hay que darle la noche de ese vino Que enloquece el corazón de las muchachas La noche tiene un alma y esta noche Se acuesta boca arriba y se emborracha La noche es joven y quiere ahogar en vino La pena tonta que de tonta pena Toma una flor, le arranca las espinas Y a perfumar la vida la condena ¿Tiene sed? ¿Te gusta el agua? ¿No te da pena beber el agua sola? Si bebes agua serás un poco río Si bebes río serás un poco mar Si bebes mar te morirás de frío Porque la boca del mar es pura sal Bebe en el vino la herencia de la viña Que siempre es joven aunque viejo el tronco Y cuando el grito se le pone un poco ronco Sacude su ramaje y canta y canta La noche es joven y hay que darle un trago La noche es joven y hay que darle un trago La noche es joven y hay que darle un trago La noche es joven y hay que darle un trago